Este 15 de septiembre se conmemora el 200 aniversario de la independencia de México. Esta celebración es de las más importantes del país. Por el momento, no se han dado detalles sobre el festejo alusivo al grito de independencia. Comerciantes están en incertidumbre porque no saben qué pasará este miércoles con la celebración. Hasta ahora, ninguna autoridad les ha mencionado algo al respecto y las ventas siguen escasas. Pues mucho, se está muy sola las ventas, no se venden. No, cuando no había pandemia, sí caía algo, pero ahorita no. Este sector es uno de los más afectados. El año pasado, el grito de independencia se llevó de manera silenciosa por la pandemia de COVID-19. Comerciantes suspendieron las ventas alusivas al 15 de septiembre. Incluso tuvieron que mudar a otro estado para realizar sus actividades. Este año, la demanda bajó hasta el 50%. Pues anduvimos trabajando en otros estados, donde estuvo un poquito más baja la pandemia. Pues la verdad ha estado muy calmado, no es lo mismo como en los años anteriores, ha disminuido como un 50% de las ventas. Bajaron demasiado por las escuelas. Lo que nos ayudaba demasiado era la escuela, que eran los vestidos y todo eso. Pese a que el semáforo epidemiológico es amarillo y ya se han realizado eventos masivos controlados, los ciudadanos expresan que si se llegara a realizar la celebración de manera presencial, la asistencia es criterio personal. Con los cuidados que tenemos que tener personalmente, no necesitamos que nos lo diga nadie, sino cada quien debe de ser responsable de sus actos, de lo que está pasando. ¿Verdad? Y pues si se va a hacer el grito, que se haga, pero cada quien que participe según su responsabilidad personal. Y ahorita pues en el grito va dependiendo si llega o no llega el grito, ahí va a depender si suben las ventas o no. Comerciantes y ciudadanos no saben qué pasará al respecto, si el 15 de septiembre asistirán a celebrar en Plaza de Armas o será de manera virtual. Con imágenes de Jorge Alberto Muñoz, Elena Domínguez, Meganoticias. Gracias.